¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas? ¿Cuáles son las principales propuestas para el departamento de Caldas?